No es así, no es así, pero además me parece que no viste el discurso de Cristina. No, no lo vi, no lo vi. No, claro, y te entiendo, y sabés que te entiendo, porque si lo ves, si lo ves, te vas a... Estoy obligado. No, y te entiendo, pero... No me tenés que entender, estaba haciendo otra cosa. Bueno, pero tiene una interpretación de por qué no lo viste ella. No lo ves porque si lo ves, ¿qué tenés que hacer cargo? Pero no, ninguna interpretación, ¿qué interpretación? Hago cosas en mi vida, a veces no escucho a mis propios dirigentes, a veces no escucho a los otros, pero no estoy todo el día frente a la televisión. Se nota, ¿eh? No estoy todo el día frente a la televisión. Se nota, queda claro. Y lógico, porque soy una persona común. Queda claro. Soy una persona común que tiene vida, que va al supermercado, que va a carganasta, que tiene los problemas de la gente. Lógico, no estoy todo el día frente a la televisión. Bueno, el otro día te fuiste a Ezeiza a hacer unos videos y demás. Sí, también, si puedo ir a Ezeiza, ¿por qué no? Es la lógica... No se puede ir a Ezeiza. No, pero no es un discurso oficial, no tenemos por qué verlo. A mí me parece que el punto... No, que te molestás si no lo veo, no entiendo cómo era molesto. No me molesta, no me molesta. ¿A vos te molesta, me parece? ¿Por qué tengo que mirar? Pero a mí no me molesta, no me molesta. Leí en algún párrafo, en algún diario, que dijo, si no cambiamos es mejor quedarse en casa, y por ahí está bueno que se queden en casa. ¿Para qué, Urshayle? Bueno, es una opinión del diputado Urshayle de la Unión Cívica Radical. Yo soy diputado de la oposición, le toca gobernar a este gobierno, fue electo por el 48%, fueron juntos los Fernández. Cristina y Alberto son la misma boleta, no había parte... No se podía romper la boleta. Para hacerlo en términos kirchneristas, la lapicera necesita un cartucho. Sin el cartucho, con la cáscara sola, no. Los dos son el mismo instrumento. Pero es que uno tiene una cosa y otro tiene la otra. Los dos son lo mismo. De manera tal que... Estamos hablando de meterle terror a la gente, diciéndole que no le van a pagar los monos. Yo no me meto terror, Pablo, yo no me meto terror a la gente. ¿Me ves aterrorizando a la gente? La Cusa generó el último gobierno que ya tiene experiencia en hacerlo en el caso en que sea la oposición. Ojalá no sea ese gobierno. Está Leandro... Ya sabés quién va a ganar, digo, en un año y medio. Yo no. Es que lo están adelantando. Decime qué número sale en la quiniela, digamos. No nos vayamos tan lejos. Yo no estoy en esa. Lo que te digo es... La Cusa lo que dice es... Dame la fija. Si somos nosotros, la Cusa. Pero, Gerardo, es nada de lo que diga nadie. Solo vos te haces cargo de lo tuyo, nada más. No sos hombre del partido. No, sí, por supuesto soy hombre del partido. Pero cada uno tiene su propia idea. No te preocupa eso. La Cusa, además, es un analista de las situaciones económicas y da opiniones económicas en función de lo que ve en el mercado. Yo soy un representante del pueblo. A ver qué opina Leandro Busato, que es diputado. Cada uno elige también, obviamente, a qué dirigente político escuchar. Me parece que a la oposición, más que escuchar a un dirigente político, le haría bien escuchar lo que pasa con los sectores productivos en la Argentina y lo que pasa con los sectores del trabajo. Yo no quiero que suceda a nadie en el Estado. Ni a las grandes corporaciones, ni a las chicas, ni a las medianas. A mí me parece que... Acá se trabaja sobre un eje que la fuga de capital es un delito. Y la evasión, sí, Gerardo, es un delito. La evasión, sí. Nadie dijo que la fuga es un delito. Sí, sí, sí. Acá se habla... Se fugaron capitales. No hay delito. Existe el delito del código... En el código penal no existe el delito. No existe el dinero sacado al exterior a paraísos fiscales declarado. Eso es lo que no existe. Bueno, pero eso no es fuga de capitales. No, sí. Eso es evasión. Se convierte... Eso es otro delito. Es el mismo delito. Es el mismo delito. Es el mismo delito. Es el mismo delito agravado. Hay más que un PDI. Agravado que su origen es la corrupción del secretario de Kirchner, de los millones de dólares en la caja de seguridad de Cristina. Es el mismo delito agravado porque el origen es la corrupción. No. Sí, sí, claro que sí. No, no es así. Sí, es así. No, no es así. Es así. No, no es así. Vamos a ver qué dice el fiscal en pocos días. No, no es así. No es así. Bueno, vas a ver. Pero además, además me parece que no viste el discurso de Cristina. No, no lo vi, no lo vi. No, claro. Te lo dije antes. Y te entiendo. Y te entiendo. No lo vi. Estaba haciendo otra cosa. Si lo ves, te vas a... Estoy obligado. No, y te entiendo. No me tenés que entender. Estaba haciendo otra cosa. Pero tiene una interpretación de por qué no lo viste ella. No lo ves porque si lo ves, que tenés que hacer cargo. Pero no, ninguna interpretación. ¿Qué interpretación? Hago cosas en mi vida. A veces no escucho a mis propios dirigentes. A veces no escucho a los otros. No estoy todo el día frente a la televisión. Se nota, ¿eh? No estoy todo el día frente a la televisión. Se nota. Y lógico, porque soy una persona común. Soy una persona común que tiene vida, que va al supermercado, que va a carganasta, que tiene los problemas de la gente. Lógico. Bueno, el otro día te fuiste a E6 a hacer unos videos y demás. Sí, también. Si puedo ir a E6 a, ¿por qué no? Es la lógica. No se puede ir a E6 a. Pero ya tuviste tiempo. ¿No se puede ir a E6 a? No, ahora vamos a hablar de eso. De chiquito, mirá. Ahora vamos a hablar de eso. Saliendo de la coyuntura. Me acuerdo por tu campera. No, no, pero sí. No, así no me hubiese olvidado. Porque es por la vialidad, para que me vean. Digo, pero te quiero decir, de chiquito, yo me llevaba en E6 a ver los aviones. De chiquito. Y era un lindo paseo. Era un lindo paseo. Sí, de ahí a denunciar terrorismo hay un abismo con tu infancia y tu vida adulta, en todo caso. Pero no importa. Lo que quiero decir que, vos dijiste antes, es la vicepresidenta de todos los argentinos. Sí, claro. Entonces, no es un discurso de televisión lo que hizo Cristina. Es un discurso... Ah, pero más allá de eso... No es un discurso oficial. Pero más allá de eso... No es un discurso oficial. No lo es, pero me paso todo el día viendo televisión, dijiste. No, pero no es un discurso oficial, no tenemos por qué verlo. Pero más allá de eso, a mí me parece que el punto... No, ¿qué te molestás si no lo veo? No entiendo cómo lo molesta. No lo veo. No lo veo. ¿Qué tiene que ver? A vos te molesta, me parece. ¿Por qué tengo que mirar? Pero a mí no me molesta. Leí en algún párrafo, en algún diario, que dijo, si no cambiamos es mejor quedarse en casa. Y por ahí está bueno que se queden en casa. Para que Néstor te quiera preguntar algo. Milman, yo tengo dos preguntas respecto del tema del avión. Digo, qué sé yo, para empezar a hablar de algo concreto, porque si no estamos dándole vuelta a la cuestión. Si las personas que iban arriba del avión están todas en un hotel, no hubo alerta roja de ningún tipo, no se comprobó que nada hubiera arriba de un avión, no se comprobó que hubiera ningún tipo de delito. ¿Qué estamos discutiendo? Bueno, empiezo por el final. Que no se comprobó que hubiera ningún tipo de delito, lo tiene que decir el juez. Ni vos, ni yo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué delito existía? ¿Estamos de acuerdo? Si hay delito, lo va a decir el juez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero cuál sería? No, no, no. Vos dijiste que no se comprobó ningún delito. ¿Cuál sería? Estamos en pleno proceso de investigación. No hay sospecha de ningún delito. El que define si hay delito o no, no sos ni vos ni yo. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, que quién define si hay delito o no, no podemos discutir más. No hay hipótesis de delito. ¿Cuál sería el delito? A ver, si no, no hubiera investigación. ¿Cuál es la hipótesis? Si el juez y la fiscal entienden que hay hipótesis. Si no hubiesen impulsado la investigación. No, no la hay. No, no la hay. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La hay? Pregúntenle a la fiscal. ¿Perdón, no es así? ¿Qué impulsa a ver? Impulsa. La fiscal es la que impulsa la investigación porque entiende que hay delito. El juez toma como querellante a la DAIA porque entiende que hay una probabilidad o una hipótesis de delito. ¿Cuál? Pregúntenle al juez. Pregúntenle al fiscal. ¿Vos no lo sabés? Es que le corresponde a la justicia. Se escribieron cuatro libros ya desde que llegó el avión. Se escribieron cuatro libros, bueno, puede decir, una causa del delito. Yo escribí. No, en la prensa. Con información que le pasan a ustedes. Compañero, ustedes. Ustedes también. Ustedes también. Antes que llegara, yo estaba mi cara en los paneles. Digo, ustedes también están hablando de eso. No sé que se quejan. Pero también, vamos a tratar de entender algo. Según Patricia Bullrich, vos y ella recibieron varios días antes de que aterrice el avión acá una alerta. ¿Qué hicieron con la alerta esa? ¿Y quién se los dio la alerta? Mirá, yo no recibí una alerta. Yo recibí información, tuve la información de que el avión estaba... Ella dijo, ¿cómo puede ser que nosotros lo sabíamos y el gobierno no? Y vos me decís que cuando vos lo supiste ya estaba investigándose. Entonces, mandaron fruta. Yo estoy diciendo, si querés, catalogame, adjetivame, todo lo que quieras. No tengo problema. No me asusta. Lo que te quiero decir es que yo tenía conocimiento que el avión estaba en la Argentina. Que era un avión de empresas que... A ver, no hace falta información de la Embajada de Israel. Hace falta entrar en la página del Tesoro Americano, donde están las empresas iraní y venezolanas, observadas por el Tesoro. Es información pública. Hace dos años. Hace dos años. No hace falta... Ahí hay una cosa importante del derecho internacional. Es entrar en la web y mirar. Ahí hay una cosa... Pero, perdón, la aceptancia del juez y cuando no, acusamos. Conteste la palabra. A ver. A ver, yo puedo acusar de lo que se me cante. A ver, vos podés acusarme a mí de lo que se te cante. Bueno, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? La acusación no está prohibida. Pero acá no estás acusando nada, porque no sabés qué pasó. Ahora, si hay delito o no, que es lo que fue, dijo él, dijo no hay delito, alguien resuelve si hay delito o no ante cualquier acusación es el juez. Milman, no festejes la caída de mi ley, no te conviene. No festejo ni le aplaudo, porque la verdad es que falta tanto que... Es cierto. Es ver lo que pasa hoy, la foto de hoy. No, no, la tendencia estamos mirando. La gente, la verdad, digo, la gente le preocupa la inseguridad, le preocupa la inflación. Si cae, sube mi ley. Yo entiendo que los periodistas, los que hacemos política, Sheila que se dedica a esto, digamos, vive de esto, así que tiene que hacer su trabajo, digamos. Pero me parece que en definitiva, para quien trabajamos, que es la sociedad... No es tan cierto. Lo que pasa, Pablo... Ustedes fueron endureciendo su discurso cuando crecía mi ley y ahora seguramente lo van a calmar un poquito con la caída de mi ley. Para Peche y también para Marco del Ponte. Sin duda. Gerardo, gracias. ¿Vos creés que se va a descubrir algún delito con lo del avión? ¿Te tenés feo o no? Es el problema del juez. No te importa. No, no es que no me importa. Me importa la seguridad de los argentinos, que vivimos dos atentados. Fíjate, muy interesante cómo se presentó la DAIA en el expediente. La DAIA dice que hay un delito continuo. Desde los atentados, desde el pacto con Irán declarado inconstitucional, desde la muerte de Nisman y estos episodios. Y el juez... Pero ese disparate no se lo cree nadie, se lo cree ellos nomás. El juez sí, el juez sí porque lo considera querellante. Lo admite como querellante. No, no, pero el juez no avaló eso. Lo admite como querellante el juez. Bueno, para mí una locura. Bueno, para vos, para el juez no... No tengo más tiempo. No tengo más tiempo.